Ahora que él es el secretario general, él dice que se va a encargar de la campaña política de alcaldes y diputados. Y yo creo que por eso también es que ahora ha salido a patalear, ha salido a llorar por la deuda política. Esta cuestión que ya tiene que ser eliminada para todos en general, para FMLN, ARENA, para VAMOS y para Nuevas Ideas. Ningún partido político tiene que tener, utilizar dinero público para pagar su campaña política, ninguno. Escuche, vamos a ver qué dice el chino Flores acerca de esto, no quieren que la quiten porque es una obligación constitucional. ¿Qué opinas tú de la deuda política? Mira, tú sabes, de la deuda política hay tantas opiniones, tantas opiniones, ¿por qué nació la deuda política? ¿Vos sabes por qué nació la deuda política? Para que no filtrara el narcotráfico ni el crimen organizado de los partidos políticos. Para eso nació, fue un debate que se hizo. ¿Vos sabes que en otros países hay narcos que financian a sus diputados? Sí, claro. Y alcalde y alcalde y a esta presidente. Por eso nació la deuda política, que el Estado le dé a los partidos financiamiento. Es más, en México el Estado subsidia a los partidos políticos y tienen financiamiento precisamente para evitar eso. Y los partidos son instituciones también que te pueden ayudar a operativizar el desarrollo normal del gobierno. Pero acá lo hemos satanizado. No es visto regalado. No es regalado. Entonces tú estás de acuerdo en que se mantenga la deuda política. Sí, es que es, como te dijera, constitucional. Así como tuvieron que dar el magistrado al tribunal, porque es constitucional. No es que uno tenga... No, es constitucional y punto. Ahí le vamos a dar al frente. ¿Cómo que le vamos a dar al frente? Lo ganamos. Oiga, exigiéndole que por huevo, por huevo tenemos que darle la deuda política a este pisto, señores. Que sale de nosotros. ¿Ustedes están de acuerdo en que se mantenga la deuda política? Sí, es que es, como te dijera, constitucional. Así como tuvieron que dar el magistrado al tribunal, porque es constitucional. No es que uno tenga... No, es constitucional y punto. Y punto. Ahí le vamos a dar al frente. ¿Cómo que le vamos a dar al frente? Lo ganamos por ser segunda fuerza. Constitucional. Sí, ahí está el licenciado. Digan lo que digan. Porque vos tenés derecho a la deuda. Digan lo que digan. ¿Cómo así, majestad? El pueblo es el que manda. Y el pueblo, ¿qué dice? Que no quiere deuda política. Ey, pónganme en el chat. Pónganme en el chat. ¿Está de acuerdo con la deuda política? Sí o no. Sí o no. ¿Qué piensa la gente? Wilfredo dice que no. Que quiten la deuda política. Ey, este chino florecía es un descarado. Es que, supuestamente, ellos dicen que están a favor del pueblo. Y de lo que pide el pueblo. Pero el pueblo pide que quiten esta mentada y mal llamada deuda política. O sea, que les paguemos la campaña a estos vividores, pues, según su argumento, es porque, según los partidos políticos, entonces, estarían recibiendo financiamiento del narcotráfico. Según los diputados, van a ser sobornados por la oligarquía. Ey, pero que no Arena y el FMLN siempre tuvieron esta deuda política, pues. Siempre la tuvieron. Y no siempre recibieron maletines negros, pues. Ahí está. Entonces, eso queda demostrado en 30 años que estos tuvieron la deuda política. ¡30 años! Aparte que nos desfalcaron, señores. Que nos huevearon. Aparte de eso, nosotros les dimos dinero y les pagamos su campaña política. ¡Por huevo! Y aún así, recibieron maletines negros. Algunos salieron relacionados con el narcotráfico y tenían deuda política. Y lo mismo salió diciendo Walter Araujo en otro video, el estúpido. Que no, que nuevas ideas también. Ellos sí, son los únicos que quieren la deuda política y la necesitan. Recibir fondos públicos para pagar y financiar su campaña política. No, señores. Ningún partido político debe tener deuda política. ¿Cómo van a creer ustedes esa bayuncada? Trabajen, Araganes, dice Eva. Es cierto. Si quieren ser políticos, trabajen y paguen su campaña con su propio dinero. ¿Por qué el policía? ¿Por qué el doctor? ¿Por qué el mecánico? ¿Por qué la señora del mercado? Tiene que pagarle la campaña política a este tipo de parásitos. Todos los políticos deben de pagar su propia campaña política, señores. Todos. Y ahora, ojo, ahora que hemos puesto y le hemos dado el poder absoluto a nuevas ideas, no nos fallen. Ey, compas, diputados. La mayoría que estamos aquí votamos por ustedes. Yo voté por ustedes. A veces me arrepiento realmente porque han salido siendo una basura. Nos han mentido, es cierto. Igual que ARENA y el FMLN. Ey, le dimos el poder absoluto a nuevas ideas. Es tiempo que ustedes ahora nos cumplan con esto. Sí, estamos eliminando la grasa. Estamos eliminando, estamos haciendo recortes, despidiendo gente. Ey, eliminen esta grasa pues. No se otorguen dinero público para sus campañas políticas. Es lo mejor que van a poder hacer. Lo justo, lo legal y lo correcto. Porque imagínense, en deuda política, el chino Flores se hartó 800 mil dólares, más de medio millón solo en comida. En estas campañas. Escuche, él mismo lo dice. Y eso que el FMLN. 800 mil dólares solo en comida. La deuda política no le corresponde al FMLN. ¿Cómo que no le corresponde al FMLN? Esta que obtuvieron ahorita que terminó la elección. Claro. No, como dices tú que eso fue en la gestión del licenciado Óscar Ortiz. Pues sí, no era el secretario general del FMLN. ¿Por eso? Pues sí. Ajá, por eso, pero ¿y dónde está la deuda política? Y no se usó campaña pues. Oiga. Lo que le dieron en concepto de deuda política, ¿cuánto fue? No sé, pero un poco más de un millón. Pero ¿cuántas elecciones fueron? Solo te pongo el ejemplo, fueron como 800 mil solo en comida. ¿Qué? Solo en comida 800 mil dólares. Y le dieron más de un millón en deuda política a estos parásitos que desechó el pueblo. Y que por cierto no lograron ni un solo diputado. Las mesas, es decir, 800 mil dólares. Claro, claro. Y en logística, en comida, en movilización. Ahí están. O sea, ¿qué quiere decir? Que casi que se gastaron todo en la logística. Claro, claro. Y lo dieron dos días antes de las elecciones. Dos días antes. Y ya lo debían. Claro, porque vos tenés derecho a la deuda. Y había gente que confió en vos. Y te firmó. Y te dio la comida. ¿Me entiendes? Nosotros, o sea, el derecho a la deuda política, te endeudaste. Y ahora lo que haces cuando lo recibes es pagar. Y muchos piensan de que es tu dinero. No, la deuda política no es para pagar salario. O para que te la claves. No, no es para eso. Es que te digo, porque en Arena sí se están dando duro. Pero hay problemas de Arena y en Nueva York también. Nosotros no. Ahí están las cuentas clarísimas. 800 mil en tu vida, vos. Y fueron dos elecciones, acordate. No, cuatro elecciones. Alcaldes, diputados, parlacen. Sí. En dos días diferentes. Claro. Y la movilización. Y movilización. Chicas, ¿a cuánta gente alimentaron? ¿Y cuántas mesas eran, pues? Sí, sí, sí. Ah, pues sí, un ejército. Sí, pues sí. Y era que se dio una bolsa de cena. Y refrigerio. Y movilización. Y transporte. Y transporte. En las cuentas, entonces, casi 800 mil solamente en alimentación. Y logística. Y logística. Claro. Pero además, pendones, banners. ¿Verdad? Que no fue una campaña. No, no fue poquito. En revés. Algún personal que vos pagaste. Incluso, ¿cómo se llama? Cuando vos contratás los servicios profesionales para hacer estadísticas. ¿Verdad? Ahí está, señores. El Chino Flores sinvergüenza. Mientras hay gente que no tiene que comer. Mientras la gente, señores, anda coyol quebrado, coyol comido. A estos mágenes les dieron más de un millón de dólares en deuda política. O sea, también dinero del pueblo. Y solo gastaron 800 mil dólares en hartazón. Y en logística. A un partido que la gente no quiere. Seamos sinceros. Ya no quieren más al FMLN. Ahí demostraron. Ni un solo diputado sacaron. Arena apenas sacó dos. Y le dieron casi que la misma cantidad. Casi llegando a los dos millones. El partido más grande. El mayoritario. Aproximadamente 27 millones de dólares. Imagínense cuántos millones está perdiendo el pueblo, señores. Esa sí es una grasa que deben eliminar. ¿Me entienden? Entonces es tiempo que ya se haga escuchar nuestra voz. Es demasiado. Ningún partido político se merece que le paguemos su campaña. Si al final son unos vividores. Es lo que hacen. Se llegan a hartar de nuestro dinero. Se pagan viajes de nuestro dinero. Se hacen cirugías de nuestro dinero. Pues todavía les pagamos la campaña política. Nada. Me despido, amigos míos. Les pido, por favor, también que me dejes un like para esta transmisión. Para que llegue a más personas. Y si no se ha suscrito. Suscríbase a mi canal, hombre. Que es de Choto. Es gratis. Y si no se ha suscrito.